Muy buenos días, bienvenidos a Vive Más. En CAFAM estamos de fiesta con motivo del aniversario número 60. Es por esto que tenemos grandes descuentos para celebrar junto a nuestros afiliados. Andrés, bienvenido y cuéntanos de qué se trata. Sí, este aniversario es especial. Tenemos 60 años y estamos celebrando durante 60 días con más de 600 productos en oferta y promociones. Durante fines de semana vamos a tener actividades especiales, vamos a tener activaciones en nuestros puntos de venta. Ya somos más de 230 droguerías comerciales a nivel nacional con la que precisamente esperamos atender a todos nuestros afiliados y usuarios. Entendemos que para esta gran celebración están lanzando al mercado la aplicación móvil de droguerías CAFAM. Cuéntanos de qué se trata. En octubre estamos lanzando nuestra aplicación móvil. Es una aplicación a través de la cual las personas van a poder consultar productos, montar sus pedidos a domicilio, saber exactamente en qué proceso o qué paso están sus domicilios y a enterarse de una gran cantidad de noticias de droguerías CAFAM. Andrés, ¿y cuáles son las sorpresas que tienen para nuestros afiliados todos los fines de semana del mes de octubre? Si Natalia, nosotros durante el mes de octubre vamos a tener descuentos en líneas especiales, por ejemplo, productos para el cuidado de la piel, productos para el control de peso, productos como vitaminas y naturales, así como productos para la salud sexual. Andrés, muchas gracias por esta información y a ustedes los invitamos que si desean conocer más información ingresen a www.drogueríascafam.com.co o comunicarse con los números que aparecen en pantalla. También para su comodidad, ahora los invitamos a ser parte de la app de Droguerías CAFAM. CAFAM, siempre a tu lado.